Muchas gracias, Presidenta. Estimadas senadoras, estimados senadores. Presidentes, quise hacer uso de la palabra porque esta es una iniciativa cuya autoría me corresponde, como lo expresara la senadora Josefina Vázquez Mota. Hace unos años, en Europa y en varias partes del mundo, se presentó un movimiento de la un movimiento antivacunas y se presentó con fuerza, estableciendo en algunas partes y en algunos casos, una campaña muy fuerte para no vacunarse. Un movimiento increíble, por motivos religiosos fundamentalmente, por motivos políticos o incluso, en algunos casos, por motivos económicos, pero fundamentalmente por motivos religiosos. Y este movimiento antivacunas ha ido avanzando en el mundo. México no es la excepción. Esto ha provocado que haya rebrotes de enfermedades que creíamos ya superadas, como el sarampión, lo saben los médicos, los doctores y otras. Y en México no existe la obligatoriedad de la vacuna. Pueden los niños, los tutores o los padres decir, por decisión mía, mi hijo no se vacuna. Y es válido. Nadie lo obliga a que al niño o a la niña se le vacune. Por eso, como decía la senadora Vázquez Mota, o la senadora Analilia, o la senadora Nancy, no es cualquier cosa esta reforma. Es trascendente. No es para llenar la agenda. Segunda, se equivocan quienes le prestan poca atención a este tema, que es fundamental. Se modifican tres leyes. La Ley General de Salud, la Ley General de Niños y Niñas y Adolescentes, y la Ley de Educación. Son 11 artículos de este paquete legislativo. Y tiene por propósito, sí, elevar y discutir la obligatoriedad de las vacunas en niños y en niñas a propósito del COVID-19. Es la primera vez que en la ley se va a prever una obligatoriedad para padres de familia e incluso una corresponsabilidad con las instituciones de educación y de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Por eso es que quise participar, para llamarles la atención y pedirles que todos votemos por unanimidad en una causa tan noble y demostrarle al pueblo de México que sí hay causas que nos identifican a todos, independientemente de tu filiación política. Esta es una causa noble que está en una gran discusión en Europa, en América y que aquí en México ya se presentaron los primeros rebrotes de sarampión. Ahora, en el 2018, ya se empezaron a presentar. No lo dejemos ni lo echemos en saco roto como dicen coloquialmente en el norte y en el sur del país. Es una reforma trascendente. Les agradezco a la comisión dictaminadora lo haya hecho porque la presenté hacia marzo, si mal no recuerdo, de este año y ahora podemos tener la fortuna de aprobarla por unanimidad. Presidenta, ah, ya me la cambiaron, hubiera dejado a la presidenta, presidente. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.